Hola me presento yo soy el profeta gaming para los que no me conocen y en esta ocasión vamos a ver nuevas imágenes de algunos poderes y algunas unidades míticas del nuevo dios nórdico Freyr que es el guapetón que ves en la esquina superior izquierda, un dios nórdico mayor por ahí se dice en los grupos, en la comunidad que no es un dios mayor, que es un dios menor pero está dentro del panteón de los tres dioses principales mayores que son Loki, Odín y Thor entonces debería ser un dios mayor, aunque supuestamente en la mitología nórdica es un dios menor y Loki también, pero bueno el juego es otra cosa y aquí tenemos algunas unidades la primera que está arriba que es el Drog y se ven un poquito todavía mal las imágenes pero podemos ver ahí a un arquero y precisamente es eso no sé, no sé si Ulr es un dios menor, me imagino que sí y enfrente dice que viene en la edad clásica en la edad clásica vas a obtener a esta unidad que es un arquero, es como un zombie arquero ahí dice la descripción, es un arquero viviente cuyas flechas atraviesan a varias unidades esto va a ser tal vez algo que pueda beneficiar cuando tengas un grupo grande de enemigos débiles, sí débiles tal vez y beneficia a la defensa después tenemos un rocker giant, que pues es un, como su nombre lo dice ahí, un gigante de roca y parece ser frío, parece ser hielo, dice una imponente personificación de piedra que aplasta y devora edificios entonces ha de ser una unidad de asedio hoy esto viene en la edad heroica me imagino que vendrá en los templos y si no en algún edificio nuevo que puedan incluir o en algún castro por ser unidad de asedio pero no necesariamente puede que venga siempre como todas las unidades en los templos unidades míticas, después tenemos al Fafnir Fafnir que viene con Vidar me imagino nuevamente es un dios menor y ya es en la unidad mítica y es un dragón que no tiene alas y es una leyenda nórdica por lo que dice aquí la descripción el cual envuelve enemigos con su fuego y con sus llamaradas venenosas ahorita vamos a ver imágenes más grandes después viene el Gullinborstee que es un jabalí que siempre acompaña a Freyr entonces viene con Freyr y es en la edad arcaica dice y esto es estas de aquí abajo perdón no lo dije pero los de arriba son unidades y los de abajo son poderes de los dioses entonces viene en la edad arcaica y dice temporalmente invoca al jabalí gigante de Freyr y dorado además para defender el centro urbano entonces lo vas a poder invocar en la edad arcaica para una defensa no sabemos todavía qué tan poderoso puede ser qué tan resistente y qué tan efectivo pero me imagino que lo suficiente y necesario para defender una tropa pequeña de unidades enemigas después viene otro poder que viene con Ulr en la edad clásica y te permite levantar una fortaleza algo que aquí dice Hilfort like que sería ese like que es como que no es pero parece una fortaleza una especie de fortaleza una edad antes de la usual por lo que entiendo entonces vamos a poder levantar una fortaleza que supuestamente podría estar en la edad heroica pero que la podrías levantar con este poder en la edad clásica desde la edad clásica después viene en la edad heroica la tempestad o tempest que es con el dios menor Aegir y es una tormenta fría que causa daño no es como la otra que solamente congela y que además les aumenta la resistencia a las unidades enemigas si tú alguna vez has metido el 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 poder del congelamiento en los nórdicos y te preguntas por qué tus unidades no derrotan a las enemigas a pesar de que les pegan por todo todo el rato que dura el poder pues es precisamente por esto porque el el poder también además de que los inmoviliza por completo les también les da una armadura anticortante el 99% por lo que cada golpe solamente les baja una un punto de de vida por golpe por golpe nada más un punto de vida entonces esta si los daña y los ralentiza en gran medida y no dice que los ralentiza perdón por completo pero dice enormemente los ralentiza a las unidades enemigas y finalmente tenemos el infierno o infierno y viene con vida en la edad mítica ya sabemos que los poderes de los dioses en las edades míticas pues son destructivísimos pueden cambiar el rumbo de la partida y dice libera un feroz camino de destrucción que incrementa perdón que incinera todo en su camino entonces se oye exagerado pero pues tal vez pase de edificio en edificio y lo puedas poner en un solo sitio o en un sitio grande limitado no sabemos por lo demás vamos a ver otras imágenes aquí viene ya un poquito más amplio los arqueros con esos de rojito me voy a quitar esos de rojo que atravesar atravesarán unidades una o sea una flecha va a atravesar a varias a varias unidades enemigas un solo disparo eso es muy beneficioso a la hora de lo decía hace rato pues de grupos grandes de unidades y que solamente por ejemplo tengas ahí como en la imagen tres arqueros y te venga un ejército de diez de nueve al principio ya verás tú como te las arreglas dependiendo que tantas ventajas y resistencia y alcance tenga esta unidad tampoco sabemos si van a nerfearlas si van a haber cambios de balance que me imagino que al ser un juego ya moderno puede que si exista eso le daría más dinamismo al juego para que siempre haya un meta diferente y aquí tenemos lo de la congelación esta y también combina ahí un poquito tenemos a los arqueros peleando y al gigante de piedra y la el poder divino de la la helada ahí tenemos ya un poquito más amplio al dragón al dragón sin alas que recuerden que lanza llamaradas y este veneno ahí está también un poquito ampliado la imagen del jabalí de Freyr y la el incendio que veíamos también en la edad mítica ahí está el guapetón de Freyr por lo que este vemos a su jabalí que siempre la acompaña Freyr supuestamente es el dios de la fertilidad nórdico la verdad es que no tengo mucha idea pero esperemos que pues todos estos cambios o todas estas adiciones mejor dicho pues nos nos diviertan nos entretengan y nos enojen pero bueno este es el nuevo dios Freyr ya se acerca al Ritholt para los que lo compramos antes de bueno no sé si todavía se pueda pero si lo encargas ahorita no lo vas a jugar el 4 de septiembre lo vas a jugar el 28 de agosto entonces falta una semanita más o menos y pues nada eso sería todo de mi parte chicos nos vemos en directo recuerden seguirme en mis redes sociales estoy como el profe de to gaming en tiktok en instagram en facebook en youtube en en todos en todas las redes sociales síganme para nuevas noticias cuídense mucho y nos vemos en twitch también en twitch nos vemos en directo hasta la próxima